Y mutos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo, como veis hoy tenemos otro vídeo de gatita mala Muchísimas gracias y desde aquí mis saludos, últimamente se estaban dando un montón de vídeos y yo sé que os encanta El vídeo de hoy va a tratar del nuevo modo de guerra que han introducido Básicamente son 20 jugadores que se unen y atacan a la misma vez para conseguir puntos Quien queda primero de estos ataques consigue hierro fino y piedras de civilización Lo único que tenéis que hacer es uniros y os pondrán un castillo con prestigio 6 al máximo y todos tendréis el mismo poder ¿Quién ganará? El que tenga más aceleradores Porque como veréis ahora en el vídeo, hay que ir matando monstruos, ganar puntos, con esos puntos os suben vuestras tropas, os suben vuestras habilidades Hay que ir poco a poco Entonces chicos, deciros esto, deciros también que muchísimas gracias por el apoyo de estos días en los vídeos Hemos llegado a un vídeo casi 300 likes Para hoy pediré 150 likes, algo que todos podemos conseguir, 150 likes Y por favor suscribiros todos porque hay muchísima gente que no está suscrita Así que no me enrollo más, os dejo el vídeo por aquí Si os gusta, darle un buen like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente Un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!